En nombre del Grupo Parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional queremos dejar ante nuestros colegas y el pueblo la satisfacción porque estamos llegando aún con dificultades, pero llegando a un buen resultado para el país. Entonces, quizás vale la pena compartir un mensaje del presidente del Banco Central de Reserva sobre la naturaleza de lo que hoy estamos haciendo. Dice él en un Twitter, los consensos políticos en temas económicos han sido fundamentales para la importante mejora en el riesgo del país, de nuestro país, El Salvador. El ENV del país mejoró 172 puntos en términos interanuales al 4 de enero del 2018. Distinto al cambio en América Latina que solo cubre 57 puntos. Y lo ilustra con la gráfica. O sea, no es una información que es una opinión personal sin fundamento. Yo celebro el esfuerzo del órgano ejecutivo que abrió desde el año pasado la posibilidad de un entendimiento entre todas las fuerzas políticas que estamos representadas en esta Asamblea Legislativa. Y esto es lo que permite hoy que en este día hayamos aprobado la emisión de bonos por 350 millones que le dan el soporte al presupuesto que hoy estamos aprobando. Como algunos comentarios no se han referido al monto global del presupuesto, yo quiero referirme a algunos de estos elementos. El presupuesto que trajo el Consejo de Ministros a través del Ministro de Hacienda era por un orden de 5.520.490.000 dólares. El que vamos a aprobar es de 5.467.490.000, es 53 millones menos. En esta disminución, sin embargo, hay 53 millones de reasignaciones. Significa que distintas entidades que no estaban consignadas en el presupuesto hoy tienen la certeza de poder contar y que vivían una zozobra, una angustia. ¿Podré sostener la beca en este colegio? Decían varios colegios que aquí llevan asignación presupuestaria, como el ITEXAL o el Padre Rupes, para poner un ejemplo. Hoy podemos decirles, sí, pueden mantener su sistema de becas, porque esto está contenido en el presupuesto. El presupuesto lleva para la Asamblea Legislativa 58 millones, 300 mil dólares. Para la Corte Suprema, 267 millones. Para el Ministerio Público, 116 millones, sin contar el incremento que se le hace a la PGE. Para salud, lleva 612 millones, 600 mil dólares. Yo quiero resaltar en esto y decir a la población salvadoreña, usuaria del sistema público de salud, que tienen la certeza con este presupuesto, de poder contar con la atención en los 818 establecimientos de salud que tiene el país. Y a las madres, padres, adultos mayores, decirles que se seguirá aplicando las vacunas que en el pasado no estaban, como la neumococo 13 valente para los niños o la neumococo de adultos, vacunas que en el pasado no estaban y que hoy permiten proteger la salud de una población que estaba excluida de servicios importantes para su salud. El Ministerio de Educación, que va a ser reforzado, pero originalmente traía y se respetó 932 millones 600 mil. Y qué bueno que en la reasignación de los 40 millones que ARENA pidió y nosotros también todos respaldamos, llevará adicionalmente 6 millones y medio más para la reparación de escuelas. Nos alegra, no es suficiente, pero es importante. El Ministerio de Salud tenía originalmente, se respeta y se aumenta, tenía 612 millones y va a tener también, igual que el de educación, esos otros 6 millones y medio para aumentar la cobertura de salud que ya abarca en hospitales niveles importantes que antes no tenían, sin que se pague por ello. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas lleva 148 millones 600 mil dólares y quiero destacar que 97.4 millones son para inversión. Celebremos, colegas, que la conectividad del país mejore, que San Miguel va a empezar su obra, que la libertad va a tener sus obras. Eso es bueno. No reneguemos de lo que hacemos bien. Sepamos que falta más y luchemos juntos porque eso que falta lo alcancemos más pronto. Pero no reneguemos de lo que hacemos bien. La Corte de Cuentas lleva 40 millones 900 mil. El Ministerio de Agricultura lleva 61 millones. Solo cito estos casos para ver algo. que no es fácil recortar a los ministerios presupuestos que están claramente dirigidos, claramente marcados. ¿Cómo se va a cortar la obra pública? ¿O cómo se van a reducir las vacunas? ¿O cómo se van a dejar de pagar a los maestros? No es que unos quieren más, otros quieren menos en remuneraciones. Pero lo importante es que el Magisterio debe tener la seguridad que el presupuesto como herramienta legal le permitirá al Estado pagarle su salario. Y ojalá, y ojalá esas presiones por ocultar la obra maravillosa en educación no tenga en el mismo Magisterio un sabotaje como el que han anunciado algunos cuantos maestros para el 15 de enero. Nosotros estamos conscientes que el país necesita más. Nos alegra que por primera vez dentro de los gobiernos del FMLN, ARENA va a concurrir, al menos eso esperamos por lo que hemos trabajado, aunque no todos, pero una buena parte con sus votos. Esto es producto de este esfuerzo y de madurez democrática de reconocer que no pensamos siempre lo mismo, que no queremos todos quizás lo mismo. A mí se me interesa la igualdad de las mujeres, por ejemplo, y me interesa que en serio el Estado cumpla las mismas leyes y convenios que ya ha firmado para lograr erradicar la discriminación de las mujeres. Hay un refrán que dice donde uno pone los pies, pone el corazón y pone la cabeza. El FMLN que está pateando todos los días los mercados, los barrios, los cantones y las calles a través de su militancia y de sus cuadros. Sabemos que falta mucho, pero nos sentimos contentos de las cosas buenas que en este país tenemos hoy y no teníamos antes. Y defender eso requiere de la aprobación de un presupuesto. Reconocemos y agradecemos el esfuerzo, la paciencia de los colegas del PCN, de Gana, del PDC y del esfuerzo de la Jefatura de Arena de haber llegado a este acuerdo, que no es lo que pedíamos, no es lo que buscábamos, pero es lo que ha sido posible alcanzar. Nuestra invitación, entonces, es a que esta afirmación que hace el presidente del banco la valoremos, la valoremos juntos. Es que no es fácil lograr acuerdos, pero estamos próximos a cumplir 26 años de haber firmado la paz y tenemos el deber moral de no ir como el cangrejo hacia atrás. Si fuimos capaces como pueblo de firmar acuerdos para poner fin a un conflicto, es muy mezquino fijarse solo en lo que falta, dejar de valorar lo logrado para negarse a dar los pasos que el país necesita. para que vayamos avanzando y adelante. En el terreno electoral podemos ser y somos naturalmente contendientes, pero en el deber con nuestro pueblo debemos unirnos. Ese es el llamado con el cual el grupo parlamentario ha trabajado desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre y estamos convencidos y convencidas de que es un buen paso el que hoy estamos dando y que ha valido la pena tener la paciencia de escucharnos aun cuando escuchamos muchas veces como decía un poeta inglés la verdad desfigurada, la verdad desfigurada. Sin embargo, la verdad es la verdad y está allá en los pies, en el corazón, en las manos del pueblo y es a el pueblo al que ofrecemos nuestro voto por el presupuesto esta noche. Muchas gracias, presidente.